Muy buenas amigos y amantes del corazón, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Marta Riesgo está de enhorabuena y va a colaborar en el nuevo programa de Sonsoles Onega, ya son las 8. La colaboradora del programa Dana Rosa que está en plena actualidad por ser señalada en toda la polémica con Antonio David Flores y su separación. Tiene un nuevo trabajo en televisión y no puede estar más ilusionada que nunca. Cuando ha estado en plena actualidad Marta Riesgo ha recibido la mejor de las noticias y es que la reportera del programa Dana Rosa ha sido elegida para estar presente en el nuevo programa de Telecinco como colaboradora. Esta gran oportunidad llega después de que haya sido una de las personas del momento tras ser señalada en medio de la comentada separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno. Seguro que nos vamos a divertir agradecida con la nueva oportunidad, por cierto que seguiré también en el programa Dana Rosa. Ha escrito emocionada en sus redes sociales junto a una instantánea en la que aparece posando con la cabecera del nuevo programa de Telecinco que será presentado por Sonsoles Onega. Será una de las colaboradoras será una de las colaboradoras de este nuevo programa, pero ha dejado claro que no dejará su trabajo como reportera en el programa Dana Rosa. Ya son las 8 en la versión vespertina de Ya es Mediodía, una nueva versión de Magazine que pondrá el foco en las noticias de actualidad, pero en el que habrá cabida para todo tipo de contenidos tal y como desvela la cadena. Le deseamos a Marta Riesco y a Sonsoles Onega que tenga una buena acogida en el nuevo programa. Y hasta aquí el vídeo. Os mando un fuerte abrazo y no dudéis en compartir vuestra opinión. ¿Qué contesto a todas? Dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.